Y en el marco del simulacro nacional en la playa de San Diego, la población y los estudiantes participaron en la emergencia de lo que sería un terremoto y un eventual tsunami. La playa San Diego fue el escenario de un simulacro de emergencia en la que se midió la capacidad de respuesta ante un eventual terremoto y advertencia de tsunami. En el simulacro, las autoridades que conforman protección civil evacuaron a decenas de estudiantes y habitantes de varias comunidades en las que se registraron lesionados. Por favor, asistencia médica. Ahorita esta es una fractura la que él tiene. Ahorita lo que vamos a hacer es el traslado para la unidad de salud. ¿Y esto a raíz del terremoto que hubo? Sí, así es. Esto es lo que provocó el terremoto que acaba de haber. ¿Cuántas personas han atendido ustedes? Ahorita tenemos cinco personas con fracturas y heridas en lo que es el cráneo. Hemos evacuado a la comunidad de Bocana San Diego y hemos evacuado el centro escolar Playa San Diego, los cuales están a orilla de playa y están en un eminente riesgo. Aquí estábamos preparados junto con la Comisión Municipal del Puerto de la Libertad para la amenaza del terremoto con amenaza de tsunami, verdad, para ver qué era la respuesta que se iba a tener mediante este evento. En el simulacro de evacuación se dio, sin embargo, una verdadera emergencia cuando dos estudiantes sufrieron desmayos y debieron ser asistidas y trasladados a un centro asistencial en el puerto de la Libertad. Es un shock de nervios, es como un desmayo. Hay que restablecerla para poder de nuevo dársela a los familiares, pero de lo contrario la vamos a trasladar a Fosalud. El gobernador departamental de la Libertad, una vez concluido el simulacro de emergencia, se refirió al desarrollo del mismo. La idea era ver si en 15 minutos o el tiempo que se había estipulado, la gente podía moverse hasta este lugar donde está el albergue instalado por la Fuerza Armada y están las unidades de salud haciendo el operativo. Y luego que con la gente lesionada, que se habían pensado inicialmente en una gente lesionada, en cuánto tiempo se lograban mover de aquí a la unidad de salud. Se espera que con este tipo de eventos la población y estudiantes de la zona costera del país tengan ideas de cómo enfrentar una verdadera emergencia. Fidel Tolosa para Tele2.